La maldición de las brujas La maldición de las brujas fue protagonizada por Anielika Haston y en esta ocasión será producida por los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Foto tomada de web, el veterano director estadounidense de 66 años, Robert Zemeckis, será El director del remake de la película de los 90, La maldición de las brujas, The Witches, de acuerdo con El Sol de México, Zemeckis, recoge así el testigo de Guillermo del Toro, último director vinculado al proyecto. Tanto Alfonso Cuarón como el propio del Toro ejercerán de productores en esta nueva adaptación con el sello de Warner Bros. La maldición de las brujas, The Witches, en su versión original, es una novela de fantasía escrita por Roald Dahl que vio la luz en 1983. Siete años más tarde, en 1990, llegó a los cines la adaptación dirigida por Nicola Roegui protagonizada por Anielika Haston. La trama sigue los pasos de un niño llamado Luke Hasenfisher que cierto día tropieza con un aquelarre de brujas que odia a los niños. Del Toro, galardonado este año con los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película por la Forma del Agua, The Sape of Water, estuvo durante mucho tiempo vinculado al proyecto. Se esperaba que el cineasta mexicano ocupase el papel de director, pero finalmente será Zemeckis quien se encargue, dejando las tareas de producción en manos de Cuarón y el propio del Toro. Robert Zemeckis también escribirá el nuevo guión, basado en la famosa novela de Roald Dahl, lo hará acompañado de su socio en Imagemovers, Jack Rappke. Ambos serán también productores de la película. Zemeckis acaba de dirigir a Welcome to Marwen, con Steve Carell como protagonista. Actualmente, Warner Brothers está de ser la nueva adaptación de la obra del Se trata de un remake de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que cantará con el director de Paddington, Paul King. Nelteima.